generalmente en los extremos de la vida, en pequeños y en ya adultos mayores. ¿Qué podemos hablar de la hipernatremia? La hipernatremia, como hay tanta relación entre el balance hídrico y sódico a nivel del cuerpo, hablamos de una relación de sodio-agua aumentada, en donde el agua está disminuida respecto al sodio, ya sea por deshidratación, o sea por baja ingesta de líquido, por falta de líquido o por aumento del sodio. Entonces, como les decía, no es un trastorno común con mayor incidencia en las edades extremas. Entonces, la etiología. Tenemos etiología, pues como decimos, por exceso de sodio, etiología es por exceso de agua. Por exceso de sodio, pues la principal que tenemos es la hiatrogenia, en donde encontramos pacientes que han sido tratados con soluciones hipertónicas, pacientes que han sido reanimados con bicarbonato de sodio, hiperaldosteronismo, ingestión de agua de mar, pasa. Enemas hipertónicos, también pueden causarlo. Y el Munchhausen, intencional. Déficit de agua, pues encontramos la principal causa en la diabetes insipida, que podemos tener la central, podemos tener la nefrogénica. Las pérdidas insensibles aumentadas, también es una causa importante. La ingesta de agua inadecuada, la glitza, hipoditza, pacientes que no toman agua. Los ancianos, sobre todo. Sí, sobre todo, ancianos. Y déficit de agua y sodio, también se puede presentar. Entonces, diarrea, vómitos, lactantes como lactulosa, pérdidas cutáneas, quemaduras, sudoración excesiva, diabetes mellitus en estado de perusmolar, fase diurética, de la aniclosis tubular aguda y diresis osmótica. Entonces, vamos a hacer una parte en las dos importantes. Una era la diatrogenia, las soluciones hipertónicas. Entonces, aquí podemos ver en la gráfica cómo es un estado de los compartimientos normales del cuerpo en cuanto al líquido intracelular, líquido extracelular. Y vemos cómo la adición de hipertónica nos va a correr todos estos, todos los parámetros, va a haber una expansión y un aumento de sodio. Aquí tenemos los molaridad, aumentan los molaridad y la hiperbolemia. Entonces, ¿qué tenemos? Una concentración antes de que se agregue solución hipertónica, sé que no se ve muy bien, pero vemos que en el líquido extracelular, intracelular y líquido corporal total tenemos una molaridad equilibrada de más o menos 280 milios moles por litro. Luego de agregar 2.000 cc, que vemos que es una cantidad no exagerada tampoco de solución salina hipertónica, vemos cómo se alteran estas cifras. El líquido extracelular queda con 323 milios moles, líquido intracelular todavía tiene 80, todavía no ha habido regulación en este punto, y pues el líquido corporal total está sin equilibrio. Y luego de que se hace el equilibrio, entonces encontramos que en el líquido extracelular queda con 313.92 molaridad, líquido intracelular también con 33. Entonces vemos ahí como un aumento importante, solamente con aplicar 2.000 cc de hipertónica. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto nos causa hipernatremia y se presenta. Bueno, otra causa importante entonces ya por, es la diabetes insípida. Entonces la diabetes insípida es una deficiencia de la ADH o una resistencia a nivel renal de esta. Entonces por eso hay una central que es la deficiencia de ADH y una nefrogénica, que es cuando encontramos una resistencia a esta. Pues la diferencia de todo lo que hablamos en la charla anterior de la ADH, pues entonces ya podemos saber qué pasa cuando está disminuida. Entonces ¿qué nos puede causar esto? A nivel central pueden haber problemas neurológicos, también como habíamos hablado, pueden haber el trauma craniocefálico, pueden haber neoplasia, seminoma, pinealoma, adenoma hipofisiario, puede también defectos de la línea media craneal, por efectos de masa, efectos de hema, hemorragias, el síndrome de Wolfram, que es una mutación en el gen WFSI que nos va a generar una ADH incompetente y autoinmune, también hay encefalitis, meningitis o idiopática. A veces no encontramos cuál es la causa de esto. Y nefrogénica, hay una genética que está ligada al cromosoma X, una mutación del receptor B2, sabemos que el receptor B2 nos viene del ADH. Medicamentos como el litio pueden inducir esto, metabólica por hiperglicemia, hipocalemia, amiloidosis, sarcoidosis también nos pueden causar esta enfermedad. Entonces ¿qué vamos a encontrar? Al haber una deficiencia de la ADH, entonces va a haber una incapacidad de reabsorber agua libre, el paciente va a tener poliburia, va a eliminar mucha agua, va a haber una baja densidad urinaria y va a haber un aumento compensatorio con Z, son pacientes que presentan Z. El diagnóstico ¿cómo lo hacemos? Va a haber un hipernatremia, que lo definimos con sodio mayor de 150 miliequivalentes por litro, va a haber poliurea más de 4 cc kilo, en baja densidad urinaria menor de 1010, bajo sodio urinario menor de 40 milimoles litro y posmolaridad urinaria menor de 300 miliomoles y posmolaridad plasmática mayor de 300 miliomoles. Entonces estos son los criterios de diagnóstico que nos pueden hacer pensar en que un paciente tiene una diabetes insípida. Entonces ¿qué prueba de diagnóstica tenemos? Tenemos el test de deprivación acuosa. En un paciente normal, cuando le privamos de agua, pues va a tener sed y se va a diminuir principalmente su gastro urinario. En un paciente con diabetes insípida va a seguir teniendo gastro urinario, el paciente como está en poliurea va a seguir orinando, entonces a las varias horas vamos a darnos cuenta de esto. Entonces este test es bastante importante en esta enfermedad. Tomar una resonancia magnética, tenemos que ver cómo está la hipófisis, una ADH plasmática para los niveles de ADH y pues debería ver la función renal. Clínica. Entonces paciente con disminución del volumen neuronal, paciente con síndrome neurológico que pues va a pasar por la deshidratación de la, sus clínicas de hipernatremia. Entonces un paciente que va a tener letargia, hiperreflexia, temblor muscular, convulsiones y coma. Para ser unas ancianas, ahí pueden haber trombosis de los senos venosos craneales, va a haber una atrofia cerebral, pueden haber hemorragias cerebrales, pues secundarias a la atracción que hay a lo que deshidratamos las, a lo que hay deshidratación de las células por la hiperosmolaridad del líquido extracelular. Entonces tenemos una foto con atrofia que se ve cómo están aumentados las cisternas, los espacios, bueno. Entonces tenemos una foto parecida a la que teníamos con la hiponatremia, pero entonces en este caso tenemos esa hipernatremia, entonces primero tenemos un cerebro con osmolaridad normal que va a haber un efecto inmediato y un estado hipertónico donde va a haber una alta osmolaridad a nivel, vemos aquí cómo ya se empieza a aumentar todo el espacio, va a haber pérdida de agua a nivel intracelular, se van a deshidratar las células, vuelta y la rápida, la adaptación rápida es acumular electrolitos para que mejore la osmolaridad a nivel intracelular y empecemos a rescatar un poco de esta agua. Ah bueno, nos faltaba decir algo, ¿se acuerdan que en hiponatremia había dos regulaciones, una extracelular y una intracelular? Pues acá también, la extracelular que estaba por el líquido intersticial y el LSD también está dada, entonces cuando vemos que hace falta agua, que es deshidratación, va a haber un paso del líquido, del líquido cefarorraquido al líquido extracelular a diferencia de cómo era la hiponatremia, que era al revés. Y pues celular, entonces tenemos eso, la acumulación de electrolitos, la acumulación de los osmolitos orgánicos, que pues nos va a ayudar bien a evitar pues que se genere toda la fisiopatología de la hipernatremia. Entonces ahí es donde entra la terapia, cuando se hace una rápida corrección del estado hipertónico, si esta mal hecha es así, es rápida, vamos a causar lo contrario, que es una edema cerebral y si hacemos la terapia correcta, pues entonces vamos a tener otra vez a corregir este estado y va a haber mejoría. ¿Listo? Entonces esto es lo de hipernatremia, aquí un pequeño algoritmo para que veamos, entonces primero ver cómo está la ingesta de sal o administración hipertónica, entonces sí, sí, entonces ya tenemos que es una hipernatremia por ganancia de sodio y atrogénica principalmente, si no, entonces miramos si es una hipernatremia por pérdida de agua, entonces tenemos pacientes con oliguria, con una osmolaridad plasmática menor que la osmolaridad urinaria, perdón, una osmolaridad máxima y con un sodio plasmático menor que el sodio urinario, entonces vemos que esa pérdida de sodio no es a nivel urinario, esa pérdida de sodio es a nivel extrarrenal, entonces podemos ver que es por pérdidas extrarrenales de agua, hablamos de las pérdidas insensibles que se presentan y si es un paciente que no está oligúrico, losmolaridad no está máxima y el sodio está mayor a nivel plasmático que a nivel renal, o sea está disminuido a nivel renal, entonces podemos pensar si la osmolaridad es muy baja a nivel urinario, entonces tenemos que es una diabetes insípida y si no, entonces podemos pensar en una diabetes isosmótica y hidréticos, así que es, es como para resumir.